Vamos a cambiar de información. Y es que la madre naturaleza sigue causando estragos. Nuestra Jackie Garrido está lista, está en vivo con unas reveladoras imágenes y con todo el pronóstico del tiempo que muchos estamos esperando en esta hermosa época del año. ¿Verdad Jackie? Muy buenas tardes. Así es, muchísimas gracias. Y comenzamos esta semana de impacto con muchísima acción. Les quiero mostrar estas imágenes para que ustedes puedan observar las severas inundaciones que causaron unos aguaceros torrenciales en Australia, donde cientos de residentes han tenido que abandonar sus casas sumergidas hasta el techo. Pero no solo el agua ha invadido sus hogares, sino que un ejército de arañas que se han visto afectadas por las lluvias suben por las cercas y las paredes de las viviendas en un intento por sobrevivir. Imágenes de impacto definitivamente. Y nosotros aquí localmente, como podemos observar en nuestra gráfica, tenemos tres áreas de condiciones muy severas. Así que, bueno, comenzamos con la actividad de condiciones severas. Nuevamente, para nuestros hermanos allá en Texas, desde el Panhandle de Texas, ustedes en Dallas, más bien hasta Kansas City, tenemos actividad de fuertes lluvias, condiciones muy severas, especialmente a partir ya de esta noche hasta mañana. Según los modelos indican que esta noche pudieran reportarse condiciones muy severas. Así que, esta actividad de fuertes vientos, de hecho, vientos en ráfagas en ocasiones de hasta 30 millas por hora, se extienden durante estos próximos días hacia el sureste del país. Así que, los estados adyacentes al Golfo de México tendrán muchísima acción. Hablando de acción, tenemos nieve para Denver. Ustedes estuvieron experimentando, pues, fuerte nevada hasta 18 pulgadas. No se descarta la posibilidad de serios acumulados también a porciones de Santa Fe en Nuevo México. Mientras tanto, todo el noreste del país, pues, se recupera de ese frío durante todo este fin de semana. Así que, familia, muchísima acción. Recuerden que nos mantenemos informados en nuestras redes sociales, arroba Primer Impacto y arroba Official Jackie G. Es todo de mi parte. Paso con ustedes, chicas allá a los estudios. Gracias, Jackie. Gracias. Gracias.